La radio va con una vitalidad extraordinaria. Yo, fíjate que en el franquismo no tuvimos una radio tan vital, porque era una radio reductiva, pero luego tuvimos una radio en la democracia esplendorosa y realmente la sociedad se incorporó mucho a la radio, porque la radio estaba un poco perdidita, pero después la sociedad se incorporó mucho a la radio y hemos ido creciendo con la radio. Ahora, fíjate tú, con la riqueza tecnológica que hay, pues todavía más radio. La radio creció conmigo. Siempre tengo proyectos, porque tengo una novela que saldrá a principios de año en Planeta, ya tengo preparado un libro de memorias y hay un libro de poemas presentado por pretextos, o sea que no paro, porque además siempre tengo alguna conferencia, algún jurado, los jurados ahora del premio Fernando Lara los tengo, el premio Planeta me vienen las novelas, en fin, no paro. ¿Elegí Faura? Bueno, pues mira, a mí el mar de Valencia ha sido un mar importantísimo. Yo me cogía los coches de Madrid, cuando no había carreteras, me cogía los coches de Madrid para poder bañarme un fin de semana en la playa. Y entonces mi traslado a Valencia, mi afición a la playa, pues ha sido siempre el mar. Aquí sigo establecido por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por ver el video.